Delicias santandereanas como esta sopa de chorotas son preparadas por 16 mujeres emprendedoras de San Vicente de Chucurí que se certificaron en gastronomía típica rural. Tenemos sancocho de chorotas, mute santandereano, arepa santandereana. La unidad pedagógica productiva fue posible en Alianza SENA, ISAGEN y Alcaldía. Es un programa diseñado precisamente para llegar a nuestros productores especialmente agropecuarios a todos los rincones de la patria para a través de la formación dejar allí unidades productivas que son pequeños negocios, son la semilla de lo que es un emprendimiento. Amparo Acevedo desde La Cocina nos contó cómo se prepararon para la elaboración de platos típicos, cocina ancestral y prestación de servicios de restaurante. La unidad productiva se llama Fogón Pipatón. Este logro lo debemos al programa que nos trajo el SENA en convenio con la Alcaldía Municipal y ISAGEN. La cocina va a ser enfocada hacia la cocina antigua. Estamos rescatando comida tradicional, de hecho el curso era comida típica rural. Del sector La Germania y el casco urbano de San Vicente se certificaron 16 emprendedoras en procesamiento de productos derivados del cacao. Ellas presentaron su unidad pedagógica productiva El Samán. Transformando el cacao hacemos chocolatinas, el cacao se hace para mesa, cacao de mesa, chocolate de mesa, lo sacamos en varios sabores, en aromas también porque estamos especificando los criollos, los clones como el 41, el 51, también esto lo estamos trabajando bajo de azúcar. En el mismo acto protocolario, 15 emprendedores fueron certificados en proceso artesanal de frutas y hortalizas. Frutos que al igual que la Alianza entre ISAGEN, la Alcaldía de San Vicente de Chucurí y el SENA, alimentan la implementación de negocios que generan ingresos a las poblaciones rurales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!